Bueno, compañera de audiovisual también Esmeralda, qué fotos más bonitas te hacen, felicidades. Bueno, es que aquí es para hacer fotos. Bueno, sí, se deja también el artista, ¿no? Porque algunos nos están tocando este año un poquito rebeldes. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de fotografía en Starlight? A mí los conciertos. ¿El concierto en sí? Es de lo más me gusta. Ahí tú buscando el cuadro para hacer la foto, ¿no? Sí, además como me gustan tanto las músicas, como que lo viven. Lo viven, ¿no? O sea, escucha el concierto y hace la foto. Es súper guay eso. Ay, qué bien. ¿Ha visto? Aquí el equipo de Starlight, el team Starlight, siempre pendiente de las mejores fotos. Venga a seguir, ahora. Perfecto, gracias. Bueno, que la seguridad también es importante. Aquí tenemos a un compañero. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estamos? Aquí estamos otra vez. Oye, ¿la gente se te quiere colar a veces o no? No. ¿La gente se porta? No, no digo que se te cuene, si quieren. No, no, no. Por aquí no se cuene nadie. Nadie, ¿no? Bueno, hay que ver que una de las cosas importantes de Starlight es la seguridad. Sí. Y vosotros estáis un equipo enorme desplegado en este festival, en esta cantera, para que todo esté controlado. Sí. Más que que se quieran colar, que es una broma, es que la gente sepa dónde ir, dónde tiene que entrar y sus accesos correctos para que no se hagan tapones, ¿no? Sí. Lo he dicho bien, ¿no? Ya he dicho bien. ¿Ha visto? Pues nada, compañero, seguridad en Starlight tampoco falta. Bueno, pues ahora vamos a entrar al restaurante de Starlight. Y es que hoy estamos recorriendo un poquito todos los rincones que tiene la cantera, aquí donde está el festival. Y este restaurante es donde cenan las estrellas. Y las estrellas vienen aquí a degustar platos exquisitos. Yo voy a buscar aquí al director, que es Álvaro Morales por ahí, para que nos cuente qué platos se pueden tomar aquí, acompañarme. Estoy acercando aquí al equipo de bailarines. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí estás con tu equipo preparado, ¿eh? Ya se ha ido. Bueno, se ha ido porque estáis recorriendo un poco, conforme va llegando la gente, para animarlos un poco a que antes del concierto la gente baile un poquito, se lo pase bien, ¿no? A ver si hoy lo conseguimos. ¿Qué vais a hacer hoy, a ver? Hoy, pues, bailar. Hay un cantante que tenemos que ir siguiéndole, animando toda la sala y ya después la comienzo el espectáculo del concierto. Qué bien. Bueno, vamos a ir en busca de la estrella, porque aquí, aparte de restaurante, tenemos distintas zonas donde tomáis una copichuela. Y ahí está la zona Larios. Lleváis una estrella. Vamos a buscarla. Una parada en Larios Rosé, otro de los córners que hay este año en Starlight. Y si antes hemos hablado con las chicas, las bailarinas, está Lucas aquí preparando. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estás preparando tu bailarina, ¿no? Estamos viendo un poquito... Para animar a la gente. A las tempranito todavía, la gente va llegando poco a poco. Y aquí está la famosa estrella. Me imagino que la gente viene a hacerse las fotos aquí, ¿no? Sí, se ponen ahí detrás. ¿Se ponen detrás? Sí. ¿Los ponemos detrás? Venga, vamos a ponernos detrás con la estrella. Venga, aquí. Entonces ellos van recorriendo todo Starlight, toda la cantera, y la gente viene, se pone y se hace su foto. Un poquito. Hasta luego. Bueno, pues esta parte de Starlight también es muy importante. El Welcome Desk es donde todos los invitados VIP y la gente que tiene los palcos vienen a recogerlo. Y mirar qué organizadito lo tienen las chicas. Muy buenas noches. Hola. Oye, qué bien. ¿Todo esto viene hoy al palco? No, al palco viene solo esta parte de adelante. Ah, bueno. Son invitaciones de platea. Son invitaciones de platea, gente que viene de prensa, de medios, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí está todo preparadito, se le pone su pase y después se viene, hasta luego, a esta zona donde se le invita una copita de cava para que se vayan refrescando. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, yo me quiero tomar una copichuela. ¿Ves? Entonces vienen aquí y mientras que esperan a sus amigos y van a pasar al concierto, pues se toman una copita de cava. No, no, no. No, no, no. No, no. El barco está en las enztapas de telas o queremos que le La verdad estoy muy contento de estar aquí en el Starlight porque he escuchado mucho del festival, he visto muchas imágenes y la verdad que bueno para mi ya es un sueño que sea realidad hoy esta noche y es una belleza y toda la ciudad, la energía, la gente, así que creo que va a ser una noche muy especial para mi. Que alegría tan grande por favor, este momento no lo puedo describir en palabras, solamente agradecerles por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios te pido. Si es esto, a Dios te pido. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las metemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo y no te vayas porque me muero, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Fuego, 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 que me mata, tú aceleras ese sentimiento, ven baila conmigo esta noche, ay yo me quemo, me quemo, quemo. Tú eres una hermosa ingrata, de tu juego no se trata, desde yo no me haces falta, falta, y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra cosa, bella pero peligrosa. Y así no se puede amar, paso a Starlight esta noche arriba. Claro que sí, a toda la gente de Starlight, soy Juanes, placer estar aquí, nos vemos.